Bienvenidos amigos a su programa Salud y Mucho Más, programa de información y opinión sobre temas de salud, medicina, tecnología y calidad de vida. En el día de hoy estoy muy contento de poderles llevar a ustedes esta información que considero revolucionaria. En el día de ayer la empresa Merck reveló los resultados de la fase 3 de investigación de un medicamento nuevo denominado Molnupiravir. Esta nueva droga contra la enfermedad del COVID revoluciona el tratamiento por su mecanismo de acción. Fíjense, el Molnupiravir redujo en un 50% la hospitalización en este estudio de fase 3. También redujo en una misma proporción, 50%, las muertes por complicaciones del COVID. Se utiliza por vía oral a la dosis de 4 cápsulas cada 12 horas por 5 días. Como ustedes pueden ver, es realmente fácil de administrar. Y como dije, fue producida y desarrollada por el laboratorio Merck. Está pendiente en estas próximas semanas la aprobación por autorización de emergencia para su uso en pacientes que son confirmados COVID positivos. El Molnupiravir resultó sumamente eficaz en una muestra de 775 pacientes con COVID leve a moderado y aún con pacientes que tenían factores de riesgo de tener una enfermedad severa. Los resultados revelaron que después de 29 días, los pacientes que recibieron la droga, ninguno de ellos murió. Y un 50% no desarrollaron la enfermedad. De los pacientes que solo recibieron el placebo, 8 de ellos lamentablemente murieron. Esos resultados son tan reveladores que determinaron que el protocolo fuera suspendido para evitar seguirle dando placebo a los pacientes y empezar a tratarlos con este revolucionario medicamento, el cual también resultó efectivo para aquellos pacientes infectados con la variante Delta. El Molnupiravir funciona como un antiviral, es decir, él no es una vacuna, él no es un anticuerpo, él es un agente químico que entra a la célula y afecta la capacidad del virus de replicarse adentro de ella. Por lo tanto, para la cadena de transmisión viral. Está indicado en pacientes COVID positivo y es realmente revolucionario el mecanismo de acción de este agente químico que bloquea una enzima dentro de la célula que es la encargada de, o que es la usada por el virus para replicarse. Por supuesto que la administración en forma agresiva de este medicamento, inmediatamente que el paciente desarrolla los síntomas o sale COVID positivo, reduce sustancialmente el riesgo de enfermedad y de muerte en los pacientes. Ahora voy a revisar con ustedes un poco cómo van las estadísticas de COVID a nivel mundial. Y he escogido aquí una mezcla de diferentes países y vemos cómo, en términos del número de casos confirmados de COVID, el que lidera a nivel mundial las estadísticas de este grupo de países es el Reino Unido con más de medio millón de personas infectadas. De segundo se encuentran los Estados Unidos con 536 casos por millón de habitantes. Igual el Reino Unido es 507 casos por millón de habitantes. Después le sigue Canadá, México, Chile, Argentina y Colombia, por escoger una muestra que incluya países latinoamericanos. Aquí vemos ahora la curva de muertos por millón. Para comparar países grandes y pequeños, pues se utiliza esa escala, una escala porcentual de cuántos muertos, no en forma absoluta, sino cuántos muertos por millón de habitantes. Y el líder es de Estados Unidos con 5.6 muertos por millón de habitantes. Luego le sigue en México con 3.59. El Reino Unido con 1. Fíjense que Estados Unidos tiene 5 veces más muertos por millón de habitantes que el Reino Unido. Y la razón fundamental de esta diferencia en términos del número de casos y el número de muertos es que todavía hay mucha gente en los Estados Unidos que lamentablemente no ha querido vacunarse. Luego sigue Argentina, Canadá, Colombia tiene menos de una persona por millón de habitantes que muere de COVID y Chile pues tiene aún menos personas. En términos de la vacunación por millón de habitantes, el país que más lidera la vacunación es Chile, que tiene 72% de la población vacunada completamente. Canadá sigue de segundo, el Reino Unido es de tercero y fíjense que Estados Unidos se encuentra en el cuarto puesto en esta combinación de países con escasamente el 54.8% de la población está completamente vacunada. Un poco más está vacunada con una dosis, pero los que están vacunados con dos dosis no pasan del 55%. Entonces, bueno, eso era uno de los gráficos que quería mostrarles también. Es el número de hospitalizados en diferentes países. No tenemos información de Latinoamérica, lamentablemente, pero aquí podrán ver que en Estados Unidos hay 212 pacientes hospitalizados por millón de habitantes. En el Reino Unido, que tenía más casos, resulta que hay menos gente hospitalizada, lo cual revela que probablemente la gente que está en el Reino Unido complicándose está vacunada y, por lo tanto, hay menos hospitalizados por millón. Y Canadá, pues, ha sido bastante efectivo. Solamente tienen 64 personas hospitalizadas por millón de habitantes. Entonces, imagínense, Estados Unidos tiene, por millón de habitantes, o sea, independiente de que haya más gente en Estados Unidos que en Canadá, tiene más hospitalizados que Canadá en el orden de cuatro veces, prácticamente cinco veces más hospitalizados que Canadá. Y en términos de los pacientes que están en UCI, Estados Unidos también lidera. Pero, sin embargo, fíjense, pues, que las curvas están empezando a descender en los Estados Unidos, lo cual revela, pues, una mayor eficacia del mecanismo de tratamiento del COVID. Y ahora, con la llegada de este medicamento, pues, estamos esperando que eso sea una revolución en el tratamiento de esto, ya que para aquellas personas que no se han vacunado, si contraen el COVID, ya podemos usar este medicamento junto con o sin los anticuerpos monoclonales. Y para aquellos pacientes que aún vacunados contraían la enfermedad, pues, los recursos de tratamiento mejoran notablemente. Falta ver cuál será la producción mundial de este fármaco, de manera de que no solamente sirva suficiente para tratar los casos en los Estados Unidos y en los países desarrollados, sino que pronto casi todas las farmacéuticas estén capaces de producirlos en cantidades suficientes para que lleguen al mundo que realmente está sumamente subdotado tanto de vacunas como de recursos de tratamiento. Bueno, gracias a ustedes por su atención. Espero seguirlos informando. Estoy bien contento con este enorme desarrollo de la industria farmacéutica y de la biotecnología que nos ha permitido hoy, pues, tener a disposición pronto el más importante recurso antiviral directo para el SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Gracias y hasta un próximo episodio. No dejen de suscribirse a este canal y les agradezco su atención. Gracias.